hola amigos qué tal bienvenido una mañana más a mi canal hoy me vení un pelín antes para que normalmente grabó el mediodía pero hoy me venía un poquito más temprano será las 10 y media para que me dé eso de cara y se me vea mejor aquí estamos otra vez en el mismo sitio que el otro día casi me mata la rama me va a traer casco pero bueno no creo que haga falta no creo que se me caiga nada pues hoy no hace viento hoy venimos a presentar otra multi herramientas como ya sabéis y lo puse en la pestaña comunidad y lo he dicho en otros vídeos pedí la split man que haya que 6 g hk 6 perdón que ya voy a empezar es otra multi herramienta de las que últimamente me compro de alicate yo creo que son herramientas muy capaces y que se puede sacar mucho partido de ella tanto para el campo como para la ciudad como para el trabajo yo tengo que decir que todas mis herramientas las uso para el campo más que nada porque yo no tengo trabajo que me hagan falta una multi pero bueno creo que son herramientas que para acompañar con un cuchillo son muy muy interesantes vale para cualquier excursión cualquier salida acampada etcétera etcétera bueno como ya sabéis yo siempre estoy en alias prometido mirando viseando una otra sigo más de un canal que son expertos en multi herramientas y vi esta hacía tiempo y bueno y me decidía a comprarla hace poco pedí la switch plus test ya sabéis que no me ha convencido del todo no está mal pero no me ha convencido del todo por el tema holguras y eso que ya compre que conté perdón me ha llegado hoy después de un mes pedida por aliexpress tengo que empezar a decir que su precio es 17 con 70 la split man g h que 6 esta herramienta también las hay de otras marcas os comento hay una empresa o no una empresa hay más de una empresa que se dedica a construir multi herramientas para diversas marcas con lo cual ésta se puede conseguir de muchas marcas a lo mejor varía el precio unos euros pero bueno a fin de todo es la misma una se llama split man otra se llama no me acuerdo el nombre pero hay más se las primas que ya lo dicho lo dicho ya tres veces bueno vamos a ver sus medidas y demás su medida cerrado son 10 con 5 de larga de ancha son casi 4 centímetros 3 con 8 de alta son casi 2 centímetros 1 con 9 creo que tiene abierta con en la hoja principal son 18 centímetros su peso su peso son 255 gramos aproximadamente no la pesada porque yo no tengo un pesito de eso pero no me he informado me metido en información y es el peso que me dan unas páginas dan ese peso otros dicen 250 o sea que anda por ahí entre 250 260 gramos para él para que nos entendamos un poquito esta multi herramienta anda entre una wave y una surge de lederman entre las dos un pelín más chico que la surge y un pelín más grande que la wey vale si se habrá dado cuenta está basada en esas dos herramientas es muy parecida bueno vamos a empezar a a ver las herramientas que tiene vale ya escuchado algo ya escucha otra vez la rama ya estoy cagado a ver si se me va a caer encima bueno vamos a ver tiene sierra la sierra tiene buena pinta después la vamos a probar filo principal que el filo principal son unos 7 centímetros miren el grosor que tiene el grosor es de 2 con 5 o sea que para una multi herramienta este grosor me ha impresionado después trae estos son los cuatro usos largos grandes los dos cuatro herramientas grandes que trae una lima que ya sabéis que la lima a mí ni me va ni me viene como si no lo tuviera con un destornillador de plan de plano grande esto sí es utilizable la verdad y aparte mire lo que trae aquí que yo creo que es una de las de la herramienta estrella miren qué tijera más potente que también la voy a probar ahora la tijera es un pepino estos cuatro usos estos cuatro usos que son los principales bueno más el alicate que ahora hablaré de él tienen un seguro liner lo y una de las cosas que una que me lleva una grata impresión es que ninguno de los cuatro trae ninguna holgura se holgura el liner lo viene perfectamente ajustado mejor imposible también son de cómo se dice a ver tú de una mano que yo estoy de abertura la mano para que trabaje con la herramienta vale porque puede tener otra mano cogida con lo que sea pero para mí que la utiliza para el campo para qué coño quiero la apertura la mano pero va bien es verdad que él el troquelado este está un pelín afilado y te hace una amiguita de daño por lo menos al principio que está dura sabe que al principio está más dura bien no trae nada de holgura en ser holguda como en el fío principal los otros tres igual tiene perfectamente alineado en el logo y vamos para mí esto es un lujo una herramienta que cuesta ni 20 euros que vale 18 euros no ha llegado que venga con estos ajustes tan buenos vale vamos a ver ahora al alicate alicate es de punta fina no tan fina como otro a ver si esto enfoca los serinados están muy bien muy bien conseguido trae unas calidades aceptable el cortador de alambre son son cruzados y aparte de cursados son recambiables hay gente que le gusta recambiable porque dice que pierde fuerza pero bueno yo esto lo voy a utilizar como para alambre yo con esto no voy a intentar cortar ni tornillos ni nada con lo cual no creo que me falle yo creo que los cortadores de alambre para mí tienen una cierta ventaja sobre los otros si el lederman no os explico si el lederman ustedes cortando me ya y los corta alambre y son fijos por si la manda y a steyer que es el distribuidor oficial de españa o lo van a cambiar sin pega alguna pero una herramienta que viene de china de aliexpress que me ha tardado un mes que garantía tiene esto si trae los cortadores fijos y lo me ya y a tomar por culo se queda ahí con los cortadores mella o si vienen intercambiables bueno aunque sea difícil conseguirlo pero por lo menos te da la opción de reemplazarlo vale no sé lo que costará debo decir que a mí me ha costado 17 80 porque yo lo he pedido sin ninguna punta ni portavilla ni de esto renta reemplazable como en eso se me iba un poco el precio se me iré ya unos 21 22 euros o 23 como mucho pero yo digo yo lo utilizo en campo y en campo las puntas con lo cual yo no la utilizo en un trabajo y no los he pedido vale una cosa muy importante no traen casi ningún juego en el eje no trae ninguna holgura en el eje del alicate muy poca insignificante no es como la la suisse plus test que me traía mucha muy poca la punta vienen bien alineada no sé si enfocará no creo para bueno ahora lo enseño mejor y trae una cosa que me gusta en las multi que es que trae el alicate con muelle para mí es mucho más cómodo las que otras muelles no me gusta prefiero que traiga muelle la tornillería es tipo tours aquí bueno como veis está inspirada claramente en la web y el azul de lederman o para mí eso es una ventaja más que una desventaja la verdad pero vamos a ver vamos a hacer una pequeña prueba me iba a traer me iba a traer alambre me trae un clip para cortarlo pero como que no lo encuentro si lo encuentro ahora lo corto vale vamos a hacer unas pequeñas pruebas la hoja fija la hoja fija perdón la hoja principada el filo liso vamos a cortar un poquito vamos a ver o lo primero miren como viene de afilada yo no creo yo creo que no he visto nunca una multi herramienta que me venga también afilada de casa ojo ni las lederman creo miren perfecto mejor imposible vamos a ver ahora la hostia puta tío perdón vamos a ver las tijeritas tijeras van flama también tiene que ver tener una lata barco pero bueno perfecta también yo digo son las dos herramientas que más me gustan las tijeras y el filo liso para mí un fallo no es un fallo simplemente que está hecho así en vez de la en vez de la de sol a coño pero en vez de la lima lo diré yo no hubiera puesto un filo perlado que yo la lima no la voy a utilizar y el filo perlado creo que es una herramienta muy útil en fin no viene así bueno que le vamos a hacer vamos a ver ahora la sierra voy a cambiar el ángulo de la cámara para que la gente no se meta conmigo vale vamos a cortar aquí sé que no es la mejor manera pero bueno vamos a ver si así mejor es un palo muy pequeñito pero la sierra no no es lo que más me ha convencido pero bueno es una pequeña prueba tampoco puedo hacer lo mejor ahora mismo vamos a ver cómo corta el filo liso vale vamos a ver vamos en una pequeña pruebesita si lo encuentro aquí vamos a ver yo creo que ya os digo ninguna multi herramienta me viene con este filo es siempre recordaron que este tipo de herramientas no están hechas para mucha leña para corte fino y eso son perfectas ya os digo un filo divino perfecto a ver va muy bien bueno señores vamos a ver cómo corta el corta hambre porque me mete un clip pero bueno lo había perdido he tenido que corta buscándolo al final lo encontrado aquí es un pequeño clip vamos esto lo corta cualquier multi herramienta pero vamos a verlo vamos a decir que estos alicates no están hechos para tornillos gordos ni nada porque te los cargas no creo que esto me ponga mucha pega vamos a ver nada vale vamos a ver las herramientas interiores trae un destornillador phillips por este lado con un vástago bien largo para meterle algún adaptador lo que pasa que yo digo yo no me compré ningún tipo de adaptador y ahora trae por aquí también un punzón es cariador que esta opción si me gusta para trabajar la madera para pulsar está muy bien vale ahora por aquí voy a cerrar por esta parte trae a ver abre latas con un pequeño destornillador de pala abre botella con otro destornillador de pala algo más grande y aquí trae una herramienta muy curioso también un corta cinturones tengo que decir que estas cinco herramientas también vienen con seguro con esta pestaña esta lengüeta como la surge igual lo mismo pero viene de plástico en la surge viene de metal que pasa estos cinco usos si traen una amiguita de juego lo veis trae una amiguita de holgura no quedan perfectamente anclado como puede ser las lederman bien es verdad que no la puedo comparar que no estoy comparando esto con la lederman la lederman sur la surge a mí me costó 110 euros con una buena oferta vale incluso 130 140 esto me ha costado 17 casi 18 euros o sea no sería yo justo comparándola cada uno tiene entre un rango de muchas herramientas cada uno tiene su precio en fin vamos que me lío vamos a ver si esto corta una cuerda por lo menos vale vamos a ver vamos a ver si esto lo corta está muy gorda igual es muy gorda no esto no lo corta esto no lo corta ni quemado qué va tío esto está hecho para lo mejor para cosas más más finitas a ver vamos a ver esto lo corta es verdad que la cuerda tiene cojones pero esto no la corta igual un cinturón de seguridad y eso sí pero una cuerda no la corta estos estos gustos bueno no está mal pero lo dicho no se puede comparar con los de la lederman que viene mejor bueno el alicate es fuerte también es fuerte ninguna pega lo veo contundente no tiene torsiones laterales ni nada está bien fallito un fallito que le he visto lo primero la funda de pena la funda que trae él lo peorcito que se despachan funda o lo trae está multivales pero como siempre digo perdón joder como siempre digo por lo menos te trae funda no como otras que no te traen nada simplemente te viene en la caja de cartón y no es plan que podría tener una funda mejor posible podría tener una funda mejor pero bueno que le hago ya si quiero se la cambio yo vale una funda que no es para ni para revisarla segundo fallo esto trae dentro no sé por dónde trae un tintineo a ver si lo escucháis trae algo suelto yo he mirado todas las herramientas las he anclado las he quitado el seguro todo y no viene de ahí ahora lo abro igual traerá una pestañita suelta un irrecito algo o un muelle citó yo no sé de dónde viene pero es una cosa que para mí es un poco desagradable que no es importante pues no es importante porque no afecta en nada pero un poco desagradable no es la torsión porque esto no tiene apenas en fin no me gusta eso pero bueno tampoco es una cosa muy grave que qué pienso de esta multi la verdad tampoco la he usado todavía no puedo hablar la estoy estrenando hoy lo que voy a hacer la viajar la riñonera un par de semanas otra semana y en breve quiero hacer una comparativa de todas las multi herramientas de alicata que tengo tanto china como americana vale así que bueno ya os diré qué tal va a simple vista me parece de las mejores y creo que por el precio que tiene nadie más da más calidad por menos dinero pocas en el tema este de multi herramientas china yo creo que es una de las mejores opciones tiene sus pros y en sus contras pero bueno a mí me ha ganado por ahora pero bien esto no sé de dónde coño viene bueno señores ojo de tío me va a entrar a todos en el puto vídeo además me está tapando la el sol la ramas o y no sé si se verá bien qué bueno que nada que en breve estoy por el canal con la con la compartida de todas las multi herramientas de alicates que tengo vale os va a gustar ese vídeo a lo mejor se me va un poco más largo pero bueno ya sabéis que me enrollo más que una persiana que igual el vídeo es para 10 minutos se me va a 20 minutos pero a mí me gusta hablar con ustedes y y da mi punto de vista se me olvida algo seguramente pero bueno decírmelo en la descripción del vídeo si se me olvida algo vale con toda la confianza del mundo un saludo y mil gracias por seguirme hasta luego señores